¡Hola gente! ¿Cómo están? Mariana de la China nuevamente con ustedes en las recetas de Tamás. El día de hoy les traigo una cosita que los va a sacar un buen día de un apuro. Vamos a hacer nachos de emergencia, ¿ok? Una receta regalada, simplemente hay que mezclar una que otra cosita. Está bien fácil, tomen nota. Vamos a empezar, ya saben qué hacer. Agarré en pluma, papel, si vas a una chela, relájense en la receta de Tamás número 191. Ahí estuvieron los ingredientes, vamos con la primera lectura. Les explico bien rápido, lo que vamos a hacer primero es poner nuestra cama de nachos, ¿ok? Totopitos, totopitos de maíz, puede ser azul, puede ser de este, del que quieran. Puede ser frito, puede ser horneado, del que quieran. Ponemos así nuestra cama. Vamos a calentar nuestro queso para nachos, que este lo encuentran en cualquier súper, a muchísimas marcas. Está muy, muy rico. Es un queso cheddar, una salsa de queso cheddar, digamos. Lo vamos a calentar y lo vamos a vertir sobre nuestros totopitos. Encima ponemos los frijoles, la crema y los chiles. Es todo bien fácil, vamos a empezar. Ahora, lista mi porción de salsa que vamos a usar el día de hoy. Lo puse en un plato pozolero. Vamos a meterlo así, súper fácil, al microondas. Disculpe usted, mi longaniza ahí colgada. Pero bueno, vamos a ponerlo aquí. Un minutito que se caliente, que se, digamos, derrita. Vean mi mesa increíble con todo lo que ocupamos para hacer nuestros nachos. Ya tengo la crema, los frijoles abiertos, ya tengo aquí los chilitos y nuestro queso caliente. Se hace un poquito más líquido, lo suficiente para nuestros nachos. Entonces, paso número uno, señores. Vamos a hacer la lluvia de queso. Todo por encima, y nada más, y nada más, de nuestros nachos. Momento food porn del día. Ya, 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 con eso. Párenle, párenle a la música cursín. Suficiente, más o menos por ahí, un friego de queso. Siguiente paso. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a agregar los frijoles. Puede ser con frijoles refritos o con frijoles enteros, como lo prefieran. A mí me gusta entero. Me gustan entero los frijoles. Entonces, vamos a agregarlos así, y negros, ¿ok? Enteros y negros, señores. Agregamos los frijolitos por todos lados, ven nada más. O sea, esto ya de por sí, súper cerdo, increíble. Para una fiesta, para un partido, está ideal. Suficiente. Siguiente paso, vamos a pasar con la cremita. Esta me voy a tardar algo, porque ven mi tamaño de cucharita. Entonces, dejen hecho la crema y vuelvo con ustedes. Lista la crema. Y vean, esto ya se me antojó. Cañón. Ahorita, obviamente, vamos a probar. Vamos a agregar primero mis chilotes. Vean nada más. Estos chiles que compré. Pueden hacerlos rebanaditos, si son mejores personas que yo. O pueden ponerlos así, enteros, papá. A mí me gusta así, que lo agarras, lo vas mordiendo, está increíble. Voy a poner varios, que me gusta mucho. El picante. Entonces, agregamos uno más por aquí. Y pasamos a una musiquita de fondo, para que admiren mi creación. Digan la verdad, o no que se les antoja. De verdad que no todo en la vida tiene que ser así, una cosa muy complicada de preparar. Eso estuvo regalado de hacer. Y es un toque súper diferente a la típica botana que vas a vivir en una fiesta en tu casa. Entonces, tienen que probarlos. Yo, en este mismo, y por ese instante lo voy a hacer. Voy a buscar uno que esté bueno, papá. Que tenga de todo. Vean nada más. Cremita, quesito, frijolitos. Y, por qué no, una pequeña rajita. Tenemos un ganador. Y es este. Está increíble. Los nachos del cine, de verdad. Me la pena. Cañón. Tienen que intentarlos en su casa. Tienen que contarme cómo les va. Ya saben qué hacer. Regálenme un like, una manita. Denle click. Suscríbanse en el canal. Activen sus notificaciones. Y persíganme en redes sociales. Los dejo con un beso. Chao. Uy, quedó buenísimo.